Acá pueden jugar a firmar el diploma. No, yo no meto a firmar. María Issa Vázquez, Milagro, Marina, Mariela... Bueno, no te firmo yo, entonces ahí no estoy, yo no... No di mi autorización. Yo después, claro, yo quiero ver mi autorización firmada porque... Claro, especialmente con vos. Dígale a la cara, que no me siga con la cámara. Por favor, ¿qué hace firmando? Como no tiene nada que firmar, la echan veces. ¿Puedo pasar? Sí, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.